¿Qué es el Ministerio de la Mujer? ¿Qué es el Ministerio de la Mujer? ¿Qué es el Ministerio de la Mujer? Comenzaron, esta violencia comenzó con un acoso laboral y se dejó pasar, llegando a niveles incluso de agresiones con pérdida de la vida, de quien recibió la violencia, estas mujeres que fueron dejadas de lado por la indiferencia de todo el sistema, llegando hasta perder la vida. Esa indiferencia, como ya lo hemos dicho, también es violencia. Y tenemos como Estado, tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar desde el centro laboral. Por eso la importancia de esta línea 18-19 que se lanza el día de hoy y que permite a todos los trabajadores y trabajadores tener un canal que acerca al ciudadano al Estado para la denuncia. Una denuncia que permita atender la violencia en su primer Estado, en el acoso. No solamente está la denuncia, sino también adicionalmente a ello, nosotros como Estado hemos ya tipificado el acoso como un delito. Porque hace poco el acoso simplemente era una falta, no era un delito, y en consecuencia no podía, a través del sistema judicial, poder castigarlo. Entonces podemos detener desde el acoso, pero para poder actuar como Estado necesitamos la denuncia. Y es que tenemos que facilitar este contacto entre la población, las personas acosadas, que luego son violentadas, para que puedan hacer la denuncia. Por eso es que estamos viendo, coincide y coordina, complementa esta línea con la línea 100, a partir de estas llamadas que se reciben de cualquier centro laboral de Lima o de cualquier provincia o región del país, inmediatamente serán derivadas según corresponda, en función del análisis de las abogadas, de la psicóloga que atiende las llamadas al centro de emergencia mujer, o si no también serán inmediatamente canalizadas las direcciones o gerencias regionales de trabajo en todo el país, y de esta manera poder articuladamente defender y reaccionar en el tiempo y momento adecuado como Estado. Así que todo respaldo al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Mujer, no solamente con este tipo de decisiones, sino con la asignación de mayor presupuesto para que tengan herramientas para poder disminuir de manera significativa la violencia de cualquier tipo, pero en este caso principalmente la violencia contra la mujer. Así que felicitaciones a Cristian, nuestro Ministro de Trabajo, y todo el apoyo y la coordinación de todo el gobierno para luchar junto contra este gran problema que tenemos. Muchas gracias. Gobierno del Perú ¡Gracias!